Ahora con las herramientas Office 365 podemos elaborar de una manera distinta, por ejemplo en Excel. Uno percibe mejor los ingresos, las falencias o qué está sucediendo de alguna anomalía que pueda haber en el negocio. Así el margen de error va a ser menos y obviamente que las utilidades van a aumentar.